Partido Verde Ecologista de México, Morena y Fuerza por México, Veracruz, 2.124.214 votos. Veracruzanas y veracruzanos, hoy recibo la constancia que me acredita como la gobernadora electa de Veracruz. Este logro fue posible gracias al apoyo de miles de compañeros y compañeras que trabajaron hombro con hombro con una servidora, pero fundamentalmente al apoyo y confianza de 2.124.130 electores veracruzanos. Muchas gracias. 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 Quiero hacer un reconocimiento a los compañeros Bayron y Lupita del Distrito de Boca del Río. Quienes en esta contienda participaron haciendo una campaña ras de suelo, llevando a cada casa las propuestas de nuestro movimiento. Mil reconocimientos y agradecimientos, compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!